Mi nombre es Ingrid Méndez, soy alumna de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 General Sabio, del curso secto primera. Nos encontramos realizando una cabina sanitizante de Biosón. Como estamos en contexto pandemia, queríamos realizar una cabina para nuestro acto de colación. Están trabajando todos alumnos de secto año, de distintos cursos. Y bueno, el profesor Enrique Llanes, que nos ayudó, nos colaboró mucho. El profe Valdés, el profe Alancay, y bueno, Florencia Agüero, Lucas Domínguez, Elber Cortés, Gómez, Fernanda Yurquina. Bueno, está conformada por un sensor de proximidad, un sensor de presencia. Entonces, cuando la persona ingresa, el líquido, bueno, en este caso era ozono, tenía que empezar a rociar a la persona para desinfectarla. Tiene, bueno, tomas que no han construido con los estructurales que nos sobraron de la carroza. Después tenemos una malla. Y bueno, con eso lo estamos forrando. Después, por lo tanto, tiene todos los PVC. Y, ¿qué más? Tenía un extractor. Así que está todo automatizado. Entonces, cuando la persona ingresa, y la placa de Diosón. Claro, o sea, la idea es supuestamente dejarla para el año que viene, si es que se sigue con todo la pandemia. Y bueno, para que ya quede para los chicos del año que viene. La verdad que lleva su tiempo, pero tampoco lo diríamos tan difícil, sino como que lleva su tiempo y una inversión. Bueno, y nosotros, nuestro mensaje es, bueno, más que nada para los chicos del año que viene, que lo disfruten, que traten de realizar lo más que se pueda. Nosotros con el contratiempo tratamos de realizar esto como se pudo. Pero, bueno, que lo disfruten y que sigan aprovechando el poco tiempo que les queda.